Bueno, ya está por aquí la diputada Arcelia González del Partido Revolucionario Institucional, diputada al Congreso local. Arcelia estuvo ayer, gracias por acompañarnos y venir con la información muy fresca, Arcelia. Muchas gracias, encantada de siempre estar en este exitoso programa. Muchas gracias. En este portal que vemos además con gran puntualidad diario. Al contrario, muy agradecida por la invitación. Hay días que me imagino que estarás muy ocupada en sesiones, pero bueno, te lo agradezco mucho. Pero la fortuna es que lo puede ver uno a distintas horas. Más tarde, pues, ahí bajo demanda ver algunos de los segmentos. Oye, estuviste en un foro importante ayer sobre el tema del financiamiento de los partidos. El debate es, esta democracia que tenemos es muy cara en todos los sentidos, tanto organizar elecciones como mantener a los partidos políticos en años electorales y no electorales. Sí. Y la gente no está contenta con el trabajo de los partidos. Tú te incorporas a este debate con una propuesta de reforma. Local. En la ley local en Guanajuato. Así es. Nos permite este tema entrar en el mundo académico, en donde... Fue en la UNAM, el foro. Fue en la UNAM. Fue en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Salón Fix Amudio, en el Auditorio Fix Amudio. Y fueron cuatro mesas de trabajo. Me tocó integrar la tercera. Cuatro mesas en donde estuvo gente en la primera y segunda, por ejemplo, como a María Ampar Casar, como... Directora de Mexicanos contra la Corrupción. Así es. Y una de las promotoras de la marcha de hace dos... Hace dos, quince días, quince días más o menos. Que además, bueno, pues ella, académica, dedicada también de tiempo casi completo al tema de estudio. Estuvo Valdés Urita, por ejemplo, que fue presidente... Leonardo, del IFE. El último presidente del IFE. Del IFE. En la... Estuvo también, como únicos dos diputados locales, estuvo Kumamoto. Pedro Kumamoto. Que ya se ha hecho tan famoso por sus iniciativas de carácter ciudadano, pues independiente de él. Y por su forma de llegar a la diputación, ¿no? Así es, independiente, digo, sin algún apoyo partidista. Y porque hizo una campaña con 50 mil pesos. Sí. Y ganó las elecciones. Y trae propuestas, dice el tema ciudadano, algunas con impacto, tan así que lo hacen ya estar en este tipo de foros. Y esta propuesta que tiene el de Sin Voto No Hay Dinero, que además podemos analizar y que analizamos incluso en la mesa de trabajo. Pero bueno, fue una de las personalidades que estuvo ahí en la mesa, que me tocó interés, estuvo María Marbán, que es una académica también de alto renombre, que fue presidenta del INE. Del Instituto de Transparencia, ¿no? Perdón, del Instituto de Transparencia, sí, sí, sí. ¿Quién se llama...? Y fue consejera también del INE. Sí. Sí, por poquito tiempo, pero fue. Un mes. Y que bueno, se dedica también al tema de estudio, del tema electoral. Estuve acompañada también de una diputada federal, Maritza Flores, de Movimiento Ciudadano, de este Movimiento Ciudadano Jaliciense. Que también... Ya muy bien representados los jaliscienses, Humamoto y la diputada. También parece, sí. Y además, una representación de Aristóteles Sandoval, que finalmente no llegó a la mesa, que ya tenía confirmada su participación, pero que algún asunto en el Jalisco no pudo. Pero que bueno, también estuvo representado tres de Jalisco. Debo decir que de Guanajuato me tocó ser la digna representante. Bueno, es un honor para mí. Y que bueno, pues me permite este tema abrir puertas para poner en la mesa un tema que parece ya de exigencia ciudadana. Bueno, ¿por qué destinamos el recurso público? ¿Por qué se destina tanto recurso público? Es decir, la base del debate va inclusive desde reducir hasta desaparecer el financiamiento público. ¿Los partidos tienen estructuras burocráticas pagadas con este recurso que operan todo el año y no sabemos ni para qué? Son tres puntos principales. Es el tema ordinario de ejecución ordinaria, que es el pago a las secretarias, a sus establecimientos, etc. Sus municipales, hay el trabajo de, perdón, el que va destinado a capacitación, el que va destinado a estructuras electorales. Entonces, bueno, es a grandes rasgos estos tres rubros. Pero todo estaría muy bien si primero hubiéramos cumplido ya con una exigencia ciudadana. El tema a veces no se vuelve ni siquiera de dinero, sino de confianza. ¿Qué tanto nos cuestan? Y la otra... ¿Y qué tanto han cumplido con la expectativa ciudadana? No había transparencia hasta hace poco. Ese dinero no sabíamos en qué se gastaba. Y ese también es un tema que pusimos sobre la mesa, porque si es dinero público, pues evidentemente tiene un proceso de ser transparente. Cosa que a lo mejor el privado habría que regularlo con más exactitud para que hubiera algunas otras fuentes de subsidio. E inclusive hay algunos temas que son de subsidio, como el tiempo de radio y televisión, como el tema postal, como otros tantos que tienen los partidos políticos y que también debe sumarse a esta bolsa. Entonces, hicimos un comparativo en esta mesa en donde expusimos que, por ejemplo, del 2000 al 2015, en el tema de la CNDH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, iba más allá de 13 mil millones de pesos, cuando durante ese mismo periodo a los partidos políticos se les destinó 53 mil y poco más millones de pesos. Entonces, ese es el equilibrio que no encontramos. En Guanajuato, ¿cuánto se destina a los partidos políticos? En este año, un poquito más de 122 millones de pesos. Aparte recién subsidio federal. Quienes tienen una presencia nacional, tienen esta posibilidad, o más bien esta realidad, de financiamiento federal, y cada uno por las 32 entidades federativas, es decir, uno nacional y uno por cada entidad federativa, que son 32. 20 millones de pesos aproximadamente. ¿En Guanajuato? En Guanajuato. La Procuraduría de los Derechos Humanos cuesta 90 millones de pesos. ¿Y sin dónde dice uno, bueno, o sea... A veces sirve y a veces no, pero digo, es el dinero mejor empleado. El Instituto de la Mujer no llega a 50 millones de pesos, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, son estas... El Instituto de la Juventud creo que no llega a 20. ¿Y podríamos poner otros temas de educación? El del migrante, que hoy es tan importante en este momento como están las cosas en el tema migratorio, también tiene un presupuesto irrisorio. Ahorita no me atrevería a decir cuánto, pero no debe superar los 30 o 40 millones. Pero además... Tú lo debes recordar, ¿no? Pero además de estos financiamientos, decíamos que además tiene uno federal. Quienes tienen presencia nacional, los partidos políticos que tienen presencia nacional, reciben además un financiamiento nacional, valga la redundancia. Entonces, pues esos son 122 más, su cuenta, ¿no? Y además, idealmente, militantes y algunos simpatizantes también tienen que dar cuotas. Y luego las campañas hay que darles dinero adicional. Este es el, digamos, para el sostenimiento. Y un tanto más de dinero adicional. Por ejemplo, hablando de Guanajuato, se va a incrementar la bolsa en cerca de 20 millones más. Este... De ahorro, perdón, de ahorro 40. O sea, 40 millones más. Es decir, con la propuesta que nosotros estamos haciendo, pues el ahorro en año ordinario sería 60 millones. O sea, tu propuesta es reducirlo a la mitad. De cada peso darles un tostón. Pero, ¿tiene algún sustento? ¿Crees que con eso pueden vivir? Sí, tiene... Bueno, supongo que pueden vivir con lo que sea y tienen más, gastan más. Con dos temas muy importantes. La reforma del 2007-2008, que ustedes la recordarán. Y la reforma del 2014. Antes de la reforma del 2014, los partidos en Guanajuato vivían con esta reducción de financiamiento. O sea, se duplicó el financiamiento de los partidos políticos. ¿Persiguiendo algo en particular? Del 2014. ¿Por qué se duplicó? Fue una reforma federal. Se duplicó en... Pero ¿había alguna razón? ¿Necesitaban más dinero para qué? El razonamiento fue, primero, garantizar la transparencia, que el dinero tuviera licitud en su origen. O sea, ¿verdad que la presunción de que recurrieran a dinero nonxanto? Sí, una de esas y otra era también este carácter de público. Que el interés fuera público y no solamente de algún tema en parte de los particulares. Por esto, en los partidos políticos, el financiamiento público es arriba del financiamiento privado. Entonces, pusimos sobre la mesa este debate. Hay quien... Coincidimos todos en que no debe quitarse el financiamiento público. No por ahora. Aunque México sí es el país más generoso de Latinoamérica en el tema del financiamiento público de los partidos. Más de 232 millones de dólares destinados al tema de los partidos políticos. en donde no hemos solventado temas muy importantes. Y hablando de nuestro... ¿Y no es una manera también de controlar a las oposiciones, dándoles dinero público? Ustedes aquí como periodistas de Guanajuato, los panistas o los periodistas en México, ¿no tienen también un sentido por ahí? ¿Qué cómodo recibir financiamiento público y ya no ir a buscar recursos de la sociedad, no garantizar independencia? En una reflexión mayor, incluso ni de los militantes. Me decía... Yo creo que el hecho de pertenecer a un partido político, todos, por ejemplo, en el Congreso del Estado, los 36 diputados, pertenecemos y representamos a un partido político también, además de la representación que nos otorgó la ciudadanía, quienes ganamos por mayoría. Pero sí esa visión partidista que debe privilegiar el ala ciudadana, ¿no? Sobre todo en temas, decíamos, que no han sido solventados por el Estado y que no sea el tema de no tener recursos para poder hacerlo, como educación, en donde seguimos siendo de los Estados con más rezago en temas de media y superior, como el tema de seguridad, como temas de salud, y como temas tan importantes como migrantes, entre otras realidades sociales que nos rebasan. Entonces, pareciera que en esta balanza habría que destinar, y en aras de austeridad, porque además tenemos que apretarnos todos el cinturón, esto sumaría una gran bolsa, suma una gran bolsa con otras iniciativas que incluso su servidor también ha presentado en el tema de austeridad, como la ley de manos limpias, que es la del uso de recursos y control de recursos públicos, sumado, por ejemplo, a la disminución del Congreso del Estado. Es decir, sumar bolsas para sustentar también el tema, o solventar el tema de austeridad y que no se recorte en áreas muy importantes, ¿no? O que eficazmente se destine. Esto no quiere decir que se va a engrosar el aparato burocrático, o que ya van a tener más dinero para aguantar las plazas, o que tengan más dinero para privilegios de los funcionarios. No, 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 pero programas contra la pobreza, programas para recibir a los migrantes, etcétera. De educación. Podrían encontrar educación. Traemos de verdad un rezago muy importante ahí que no hemos podido sobrepasar. Bueno, ¿y cómo fue recibida tu propuesta? Por los grandes especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí estaba incluso, oyendo Paoli Bolio, estaba en la siguiente mesa, y bueno, mi intención, dije, bueno, esta es una propuesta estatal, esta es una propuesta de Guanajuato, en Guanajuato, pero qué bueno que se pudiera repercutir en todos los estados de la República, porque si bien hay ya varias voces en el Congreso de la Unión, qué bueno que fuera en cada uno de los estados. Eficientar el gasto público es uno de los compromisos de cada administración. Y me tocó la oportunidad también de estar en la mesa con Diego Valadez, con el doctor Diego Valadez, que es uno de los grandes constitucionalistas. Yo me atrevería a decir que posiblemente en contemporáneo es el más significativo, el mejor. Y me tuve la oportunidad de platicarle estas tres iniciativas. En el tema de la reducción estuvo totalmente de acuerdo. Me dijo, me parece que es un sistema viable. Faltan algunas reglas claras. Quedamos en la mesa de que a lo mejor quien propone sin voto no hay dinero, por ejemplo. En lo particular... Esa iniciativa consiste, para explicarla nada más un poco más, corrígeme si me equivoco, en atar el financiamiento no al padrón, no al porcentaje del padrón, sino al número de votos. O sea, tomar en cuenta la abstención, digamos. Sí, castigar. A los partidos con la abstención. Así es. Y yo creo que esto promueve la abstención. Si hoy a lo mejor hicimos una encuesta de quienes están de acuerdo o quienes se sienten satisfechos en relación a los partidos políticos, ejemplo, y hablamos de María Amparo Cazar, el CIDE. El CIDE con el INCO hacen una encuesta con el tema de la corrupción y dirigida incluso por María Amparo Cazar y dice el 93% que no creen los partidos políticos. ¿Y entonces por qué les damos dinero? ¿Y luego? Yo estoy de acuerdo con la iniciativa de Comamont. Pero esto generaría abstención y también la no participación. No, generaría que los partidos se reformaran. O sea, ¿tenemos que sofrir a los partidos como siempre, defectuosos? No pueden componerse a sí mismos y decir vamos a echarle ganas para que la gente crea en nosotros. Que eso es una motivación. Tú nomás les bajas el 50 y ya, punto. Como Amoto Luzata y dice busquen que la gente vote, convénzalos. Es un incentivo. ¿Se puede correr el riesgo de que llegue abstención y a la no participación de la sociedad civil? Abstención ya hay. Cosa que me pareciera y que es lamentable. Castigamos a los partidos para que no les den un peso y no vamos a votar. Y a los partidos políticos grandes. Si no sale a votar la gente, a los partidos políticos que tienen ya un... ¿Y a poco dándoles dinero salen a votar? No me quiero acordar, ya no. Por supuesto que no. Pero este tema, y además cae en un tema muy bien. Me voy a regresar porque me quedé con algunas ideas. Uno. Tema muy importante. Compra de voluntades. Esa no es participación social. Esa no es participación ciudadana. Aquellos partidos políticos, aquellos candidatos que pretendan que comprando voluntades a la hora del voto están promocionando la voluntad, la participación me parece que no. Los partidos compran voluntades para ganar las posiciones en disputa y llegar a los recursos públicos que representan los cargos donde se despachan con la cuchara grande. Ejercicios. Los partidos que ya no pueden ser permitidos en una sociedad en transformación. Pero eso se debe castigar por otro tipo de vigilancia. Por supuesto. Por supuesto. Pero que no es tan poco deseable y se puso sobre la mesa. Muy peligroso y no deseable. Muy peligroso. Tan como tan peligroso es la abstención de la participación ciudadana. Yo creo que hay que fortalecer los partidos políticos, sí, con medidas eficaces. Primero, transparentar recursos, reducir recursos y eficientarlos. La otra es, por supuesto, la participación ciudadana y que cerrar la transformación real. Y decíamos que tener otra manera también de subsidiar, encontrar otras vías. Y, por supuesto, siempre transparentes, encaminadas a que los partidos sean sustentables también. Y volver a generar confianza a la ciudadanía. Confianza que se ha perdido y que por esto hoy, decíamos, no es incluso un tema, sí de dinero, pero más de falta de confianza. Y si volvemos a las encuestas, pues nos queda también el... ¿Y podemos fortalecer los partidos desde afuera y contra ellos mismos? ¿No tendrían que ser ellos los que son los promotores del cambio, de las alternancias políticas, plantearse la tarea de transformarse a sí mismos? Yo creo que sí. Y yo creo que los partidos políticos están integrados por Ciudadanos, finalmente. Por quienes creemos que la democracia debe fortalecer a nuestro país y por quienes creemos que las instituciones en sí son buenas. Quienes estamos en el ejercicio, quienes están en el ejercicio son quienes desvían las cualidades que tienen las instituciones en nuestro Estado. Entonces, finalmente fue una iniciativa que se tomó bien, una iniciativa que no es de ocurrencia. No es por qué el 50 y no el 40 y no el 30 y no el 10 y no el 60. Es una fórmula que ya existía, es una fórmula en donde ya vivían así los partidos políticos y que resumo, a partir del 2014, se aumentan. Primero era un 20, luego un 40 y acabaron en un 65, incluido Guanajuato. Yo creo que cuando se pensó en aumentarles el dinero, se dijo es para fortalecerlos, porque los partidos son importantes en una democracia. Y vimos que no resultó. Vimos que perdieron su propósito. Yo estoy de acuerdo con eso. Vieron que el propósito fundamental, y vuelvo a decirles, la participación, crear buenos gobiernos y la responsabilidad de los partidos políticos para optar por buenos candidatos. ¿Conclusiones del panel en que participaste? Primero, reducción. O sea, sí hay que bajar ese dinero. Sí hay que bajar el dinero público. ¿Y a los organismos electorales? El tema de organismos electorales no se trató de manera sustancial, aunque la pregunta, y yo la reformé, porque dice, ¿debe reducirse el financiamiento a la política? Esa era la pregunta del seminario. Entonces, dije, bueno, pues yo la voy a replantear y la voy a poner como ¿debe reducirse el financiamiento público a los partidos políticos? Porque la primera era el financiamiento, incluso podríamos habernos enfrascado en el financiamiento privado o en algunas fuentes subsidiarias. Entonces, en ese sentido me parece que encaminamos en eso el seminario, que habrá otros temas que tratar muy importantes y que además nos abrió la puerta en el tema académico, que a veces sentimos que se queda en el mudo de las ideas. Pero esto se trata de una iniciativa tangible, que tiene dos importantes vertientes. Responderle a la ciudadanía, reducir el gasto y tangible en el tema de cuánto nos ahorraríamos y a qué estaría destinado. ¿Cuándo se discutirá en Guanajuato eso? Ya está radicado y espero que en la metodología nos den oportunidad, sí. Va metodología, va a ser discutida. ¿Tienes posibilidades con esta legislatura? Yo esperaría que sí. Los partidos se van a dar un balazo en el pie a sí mismos. Yo estaría informando. Bueno, para empezar el debate será interesante y lo que argumenten al respecto. Así es. Déjame decirte que hay gente que escribe. Peter Zaragoza, así es su identidad en Facebook. Te felicita por tu excelente trabajo. Muchas gracias. Y otra gente que se firma como Fer Ercisín dice que si solo se tomara una lectura del abstencionismo, se analizara la razón por la cual se da y pudiera tener una repercusión en el ejercicio de la democracia, seguro que esto ya traería beneficios. Un tema importante. Luis Fernando creo que debe ser el nombre. A ver, Luis Fernando. Un tema importante nada más en estas mediciones. El 47% también percibe a los candidatos independientes como corruptos. Incluyendo a Pedro como moto. Bueno, independientes en la manera general. Bueno, es que en general el problema es como de la clase política. Bueno, a usted ya muchas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias por... Vamos platicando cómo le va a tu propuesta, que yo creo que de alguna manera viene a mover las aguas en Guanajuato. Yo creo que sí, y además platicar brevemente que estuvimos también saludando al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa Federal y que el tema de anticorrupción también, que va a un lado. Ricardo Choran. Así es. Estuvimos ahí con la oportunidad de platicar sobre el tema del sistema nacional y sobre percusión en el sistema estatal y que también sería motivo por echarnos una platicadita aquí. Cuando ya se vengan los días. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arcelia González. Regresamos en un momento.